Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y por fin traigo lo que muchos me pedíais Jugando solo a escopeta boss 12 La escopeta que utilizan Vigil y Dokaevi Bien, no me ha sido nada fácil sinceramente Porque esta escopeta realmente es una maldita basura Tienes que pegar siempre dos escopetazos Y así matar a alguien, si no le eches Y recordamos que solo tiene dos balas por cargador Así que o le penchufas las dos o te quedas muerto En fin, han sido muchos clips borrados Muchas partidas que iban bien pero al final han sido cagadas En fin chavales, os dejo con estas partidazas Porque la verdad es que han sido unas muy buenas ronditas La verdad, me ha encantado sinceramente jugarlo Es bueno salir de esa forma de confort Y en fin chavales, lo he dicho Si no estáis suscrito, suscribiros Si ya estáis suscritos, multicuentas a tope de power Y por cierto, dejadme en la caja de comentarios Cual queréis que sea el siguiente reto De jugando a solo que Ya he jugado solo a Desert Eagle He jugado también solo a Revolver Y en este caso solo Boss 12 En fin chavales, ahora si que si Un placer, un buen la secrece Lo he dicho, si no estáis suscrito, suscríbete Y disfrutad con el vídeo Hasta ahora La que nos espera compañeros Caveira, Capcom, Pulse por ahí Vigil también Madre mía Nos vamos a llevar una torrija de hostias En este caso pueden ser todos Romer ¿Vale? Que es a lo que me refiero Nos vamos a llevar una Una somanta de paros ¿Qué pa' qué? Vale, he disparado por ahí Por si las mosquies No ha pasado absolutamente nada Ok Eh, Sofía ¿Podrías abrir aquí chica? ¿No crees? Pues ya no, igual no Porque ya has muerto Pero bueno, en otro caso Un shopeado What the fuck Es que Todos pueden ser Romer, tío Me han detectado con la de Jisi Vamos a romper primero esta de aquí A ver si alguien decide salir Aunque me han detectado con esa Si tiene toda la pinta Vamos a llamar Porque nos van a pegar una Una somanta de palos No, esa la he interrogado No, vale Vamos a entrar ya por otro lado Vamos a entrar justo por la contraria Ya que ese se lo esperan Que entremos para ahí, si o si Así que esto Y para adentro Y que vemos que está retrocediendo Como una Como una Solitaria Pussy Vale Vamos a ver si podemos hacer algo Compañeros Me voy a cargar Vale Vale Tiene que estar para aquí arriba Sube, tío Vale, queda Pulse Y Capcom ¿Dónde tengo mi drone? Toma por culo Llamamos un poquito Sé que hay tiempo De sobra Vale Tenemos uno arriba Si podemos enchufar El primer este de aquí Me cago en la puta Vale, quedaré uno Aquí está el fondo Vale Vamos a verlo Vamos a verlo Compañero Miradme cámaras Porque nos voy a comer Todas dobladas Vámonos Chavales Chavales Agradezco Obviamente un buen like Una buena suscripción Por esta pedazo De jugadilla Que nos hemos marcado Creo que han sido Cuatro Nice, nice Madre mera vos ¿Cómo está? La verdad es que me parece Una basura de arma Pero bueno Ok Nice, nice Lo he dicho Si no te has suscrito Suscríbete Si ya te has suscrito Esas multicuentas arriba Tenemos que llegar A los máximos suscriptores posibles En este mes En fin Un buen like arriba Chavales Vaya jugadote niño Nice Madre mía Daste galletas bro Vale Uno muerto Y otro muy tocado Se le tienen que dar Reventadísimo Porque le he pegado El primero sí o sí La verdad Está grabando así Menos más What the fuck Como lo ha tirado ya tío Que cojones ha pasado Ok Vale pues Uno muertísimo Me diría que vienen por Putis Tío no te caigas En serio Me voy a jugar mucho Pero creo que es necesario No viene nadie Vale Cuidado con mis espaldas Ya que no sé por dónde pueden venir What the fuck Están aquí No Allí sí Sí que creo que estoy Vale Sabía que estaba Uno troneando por esta zona No me lo creo Arriba tío Vale Tenemos una arriba Perfecto Vale Tenemos una arriba Y otro aquí Vale Vamos a pirarnos de aquí Corre 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 amigo Corre No Corre Corre Vale 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 compañero No te preocupes Se pone hot Bien esta cosa Lo amado Venga Se pretense Sí que están aquí Sí que están aquí Coño Soy el puto pije Tío Acuérdate amigo Acuérdate Se pone a dronear Se pone a dronear Sí Se pone a dronearme En toda la cara Pum 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 Al pozo Qué buena Esta me ha gustado bastante La verdad Me ha puesto muy nervioso La verdad Hay veces que se me olvida Que soy vigil Porque no estoy acostumbrado A cogerlo Pero bueno Jesus Ha sido un 4K Ah no Pues no le pequé al primero Ah Rabia Nice Oh Vale ya están viniendo Para arriba Más y 10 están viniendo Para arriba Pensaba que vinieron Para la derecha Pero no Vienen dejando Una menos Dos menos en canarias Dos menos Tres menos en canarias What the fuck That garulete bro Vale Vale Tienen cuidado De que no me flanqueen Por la torre Tenemos uno al fondo Vale Tenemos un dron Que no sé realmente Dónde está Oh Vale Tira uno One in your One in your Go 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 Oh Vale Eran dos Es lo malo de este arma Vale Que en el momento Que le pegas a uno Go 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 A ver Nice Intergate 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 Go 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 You're right You're right No Tontísimo tío Tontísimo Mucho cuidado Compañero Mucho cuidado Que vienen por aquí Estamos con la box 12 Con esta magnífica arma Para uno versus uno Uno versus dos Estas más que Phuket La verdad Pero bueno Vamos a ver si Vienen por aquí Cuidado por esta ventanita Vale Esto ya daría directamente Hacia la zona Cuidado mijo De la enfermería Tacher al suelo Tacher muerto No maquinando los hay La verdad Bien Bien He encubierto Chucho Vamos a ver Vamos a ver Quién responde Debo repagar Vale Vamos a romper Esas mierdas Concentración Jaquea Jaquea Tenemos aquí Una cámara Lo tenemos aquí Justo en el lateral Vamos a ver una cosita Vamos a ver El momento de sus cámaras Joder Ha pasado justo Para aquel lado Vale Vale perfecto Hemos jugado bien con eso Perfecto Aquí viene otra mez Hemos salido mal Está en la parte Principal La parte La parte delantera Del edificio Por así decirlo Del mapa Así que tenemos que dar Toda la vuelta Tienen un Rook Tachanka Y el A El otro no sé Realmente quién es Pero bueno Vamos a romper La cabrita Vale Vamos a ir desde arriba Pero para qué Vale He regresado Ok doki El nuestro no regrese Ni para atrás Se fue Para no volver Vamos a dronear Por aquí Ok Vamos a romper Otro poquito más Para cuando queramos Entrar Todo rápido Están bastante lejillos Vale Vamos a pegarle Entre todo el pie Pero el pie De caray Es más Para que no se mueva Lo que vamos a hacer Es meterle esto Ahí estamos Ahí lo han dado Para eso sirve Uy se pira Pero que joder No pasa Madre Madre Como enchufa Esto Go Tío No muere tú Chiquillo Que has muerto Ya hace estrategia Pro Están los dos aquí Oh my god Oh my god Oh my god No Me los han quitado Bueno Iban a ser nuestros Chavales Nice Me ha costado Una buena ronda Vaya estrategia La hemos marcado Al pavito Mira otro Oh se lo han enchufado Pero bien tú Que buena Me gusta Bien 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 Vamos a jugar Tan a tope Que se lo van a esperar Vale Uno es Jägger Vale Los otros tres Vale Espero que ellos rompan Esa cámara Vale Están abajo del todo Vamos a hacer una cosita Antes de eso Vale Tengo una de piscitas cerca mía Nadie cerca Si Si que hay alguien cerca What the fuck Venga 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 Compañero Que falla esa Vale Ese era un romer Que venía de su rotación Hola Ivana Que pasa compañero ¿No te serás? Mira la echada El tío estaba escuchando justo a uno de garaje Tío Por azules Adelante Frosty Tigo Capcan Como te llames Vale El Twitch Por favor amigo Deja de moverte Porque te voy a pegar en toda la nuca Tío En serio Oh Behind Behind No Que malditos Ay Dios mío Le Ivana no le he dicho nada Tío Le he pegado Si creo que si le he pegado Mátalo 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 Vale Se lo va a cargar en este caso Mi compañero Vamos compañero Vamos montaña Mátelo 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 Hemos ido todo agresivo Más agresivo y no nacemos Vamos a comer la trampa Que buena mijo Vale Pues ya dice que si En fin Esta ha sido La última partida De este reto Si crees que sigas jugando Madre mía tú Si crees que sigas jugando Con otro arma O solo a tal arma Déjamelo en los comentarios ¿Vale? Lo dicho Si no te has suscrito Suscríbete Un buen like A ver si llegamos A esos 2000 likes Para más En fin Esta Mira me encanta El set de Proliga Para Dokkaebi En fin Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Madre mía 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 Gracias por ver el video.